La distancia es lo que separa un punto de otro, pero vos nos enseñaste a convertirla en conexión. Y yo cambié también, nada es igual, por eso todo será mejor. En estos años hemos aprendido mucho de vos, por eso queremos seguir avanzando a tu lado. Invirtiendo en la red 4.5 GLTE, la más rápida de Nicaragua. Y darte más cobertura en todo el país. Instalando la red de internet residencial, más rápida y moderna. Y porque entendemos que el futuro nos planteará nuevas oportunidades. Innovamos para ser la mejor red de internet de Nicaragua. Para acompañarte a la velocidad de tus desafíos y tus sueños. Y seguir aprendiendo de vos. Conectados a tu vida. Claro que sí.